Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, soy Bradawater, vuelvo otra vez a hablar de Wanaka Farm, vuelve wanaquero. Vamos a darle caña un poquito de Wanaka Farm y hablemos un poquito del estado actual del juego, lo que está por venir y mi estado dentro del juego, porque yo sigo jugando a Wanaka Farm, de momento sigo diciendo que es el juego Play to Earn que más me gusta, por delante y por encima de todos los que hay, es más, incluso se ha puesto por delante de Axie Infinity en cuanto a rentabilidad que a mí propiamente me da, así que pues imagínate, Wanaka Farm estoy, pues más que nunca, puesto y regando y cultivando toda mi granja, les voy a enseñar cómo está el estado actual de mi granja, mirad qué bonita, hay gente que me dice Bradawater, vende los árboles, mira lo bonito que queda poner aquí los mutados, es que queda muy bonito todo, mira qué bonita queda la granja y todos aquí los peces y tal, mira por cierto, tengo que regar, aprovecho y riego mientras estamos aquí de charla, ¿no? vale, pues lo que estoy haciendo, como sabéis, tengo dos tierras y esta es la tierra que utilizaré para las becas esta tierra por completo la alquilaré para hacer becas, ¿vale? las becas, ¿cuándo están por venir? bueno, pues ya nos han dicho varias veces que las becas van a venir a final de mes, así que le queda, nada, una semana la semana que viene ya tienen que dar el primer sneak peek, el primer vistazo, brochazo final de las becas y yo lo más seguro es que pienso que la semana siguiente será la semana clave para las becas en Wanaka Farm será la semana en que Wanaka Farm explote o sea, Wanaka Farm tiene las horas contadas para subirse al tren de Wanaka Farm tren que abriremos a ver, por cierto, que han puesto ahí al fondo una estación que vamos a ir a comentar un par de cosillas sobre ella porque se viene el metaverso de Wanaka Farm yo lo dije en vídeos atrás, la gente se me rió porque dije, bueno, sé qué, metaverso se viene el metaverso, se viene la Wanaka Town o Wanaka City vamos a poder meternos en las granjas de cada uno de nosotros os voy a poder invitar a mi granja, me voy a pedir a vuestra veremos qué se puede hacer en las granjas de los compañeros, etc. cómo me gustaría, eso ya lo digo a modo de que seguramente a muchos de vosotros os gusta cómo me gustaría un sistema de logros en Wanaka Farm ojo, una pestañita de logros, imaginaos aquí, pum, botoncito y lo das aquí al lado de mail, logros y que logros, por ejemplo, sea riega tantas veces en el campo de un compañero o, por ejemplo, que la gente visite tu casa o que tengas que hacer cosas, por ejemplo, planta, no sé cuántos repollos y las recompensas, que no sean recompensas monetarias, por ejemplo que sean recompensas en torno a, por ejemplo, ítems materiales que te den un espantapájaros especial si has plantado 10.000 repollos que se plantan muchísimos, pues bueno, igual no lo consigues en una semana pero en un mes lo consigues o quizás una mascota aleatoria para todo aquel que se haya conectado todos los días del mes en Wanaka Farm y tal una mascota que no puedas vender, pero que la puedes tener por ejemplo, no es muy fantasía pero me gustaría mucho un sistema de logros y ayudaría más la gente, sobre todo en el tema de conectarse y de hacer objetivos creo que es un muy buen tema que deberíamos plantear y no sé por qué, se me ha ocurrido hoy se me ha ocurrido esta mañana cuando me he levantado y digo, pues lo soltaré en el vídeo que voy a hacer de Wanaka Farm lo voy a decir aparte de todo esto, Bradunwater, ¿qué estás haciendo? pues como veis aquí, estoy probando las mascotas se va a venir un vídeo hay personas que me han preguntado por privado oye Bradunwater y me han propuesto cositas de las mascotas que hable algunas cosas en concreto de ellas y a todos les he respuesto lo mismo les he dicho, no os preocupéis estoy trabajando en las mascotas es más, estoy invirtiendo en el juego para sacar mascotas como veis aquí no tengo Wai y no tengo Wai porque me lo estoy gastando en las mascotas no porque lo retire aunque os dije sobre todo en mi último directo de Twitch os dije que había retirado 25.000 Wai pero bueno los que conozcáis mi cuenta porque sé que en algún vídeo se ha liqueado veréis que esos 25.000 Wai que saqué pues los volví a meter al juego para volver a comprarme otra mascota más ¿por qué pasó esto? pues bueno porque aparte de querer probar las mascotas porque antes de hablar de ellas y de hacer un Excel y cualquier cosa de estas quiero probarlas con la mano quiero probarlas y ver cómo funcionan y es lo que estoy haciendo mirad aquí cómo estoy de mascotas estoy creando bastantes ya tengo dos poco comunes me falta una común que la generaré el lunes esta semana voy a hacer las semanales que todavía no las he hecho ganaremos los 20.000 Wai con lo que me queda de semana y craftearemos una común o ojalá una poco común pero bueno una común y las mezclaremos con estas ¿por qué lo estás haciendo así de tres en tres verdad Water? bien pues como sabéis se pueden combinar las mascotas desde la incubadora que pudisteis comprar o que se puede comprar en el market y aquí tenéis el apartado de combinar cosa que creo que han mejorado antes costaba más ponerlas por aquí o sigue costando creo que es doble clic derecho bueno siempre me ha costado muchísimo ponerlas a combinar pero bueno las pones aquí a combinar simplemente ahora pues no funcionará no verdad que no con el botón izquierdo esto lo digo mucho en los directos con el botón izquierdo no funciona con el botón derecho no funciona ¿por qué no hacen esto que sea muy fácil? ¿por qué no es doble clic y las pones en el sitio? no lo sé no funciona pero bueno ya intentaré combinarlas pero simplemente para que sea 100% la combinación buena hay que juntarlas tres de la clase inferior por ejemplo tres comunes te generan una poco común con un 100% de probabilidades ¿qué pasa si no la generas con un 100% de probabilidades? pues que tienes probabilidad de perder o quemar todo ese guay y guana que has invertido en las mascotas y eso es algo que la verdad no me gusta para nada de guanaca farm que es que puedas quemar guay y mucho guay porque digamos que las mascotas no son baratas entre comillas de hacer son 10 guanas que si es barato pero no son veintipico mil de guay que también es barato pero bueno entendamos que si quiero juntar tres poco comunes no me la voy a jugar a poner puedo hacer ahora por ejemplo dos poco comunes y dos comunes y tengo un 86% de probabilidad de que sea mascota rara ¿qué pasa con las mascotas raras? pues que las mascotas raras ya se pueden ocupar de más espacios para cuidar pueden empezar a cultivar etcétera y a partir de las mascotas raras que es lo que probar en la semana que viene cuando se vendrá el vídeo de las mascotas pueden empezar ya a ser bastante bastante rentables sobre todo en tema de energía porque las mascotas te ahorran mucha energía ¿vale? las mascotas bueno te ahorran mucho guay por energía porque luego las tías gastan aquí en vida y en chococrispies que les tienes que dar de los rosquillas estas gastan muchísimo ¿vale? en tema de guay comprando o fabricando las que gastan bastante las mascotas entonces ¿dónde está la gracia? pues que te ahorran mucha energía o guay por energía porque está mucho más barata la energía de la mascota que la energía por ensaladas por ejemplo entonces nada me estoy esperando a mi poco común para tener tres mascotas ahora bien vamos a comentar las noticias ya a tope del metaverso de Wanaka Farm y empezamos con lo que nos ha aparecido aquí en la propia granja que es esta estación esta estación ya está aquí ¿vale? Wanaka Station apartaré estos ítems de aquí los voy a retirar ya ya que estamos los voy a retirar ya porque lo más seguro es que aquí vaya la estación para ir a Wanaka Town o a las granjas de los compañeros o de otros jugadores así que pues va voy a apartar todos los ítems y ya está como me gusta y que tengo muchas gracias muchas ganas de verlo por cierto andén nueve y cuatro tercios en vez de tres cuartos cuatro tercios Harry Potter por cierto para que no lo pille Harry Potter ya está y ahora sí vamos a comentar al Discord más cositas sobre metaverso de Wanaka Farm para ello como os he dicho nos vamos al Discord y vamos a ver todas las noticias del apartado Sneak Peek algunas de ellas no todas pero vamos a pasar un poquito por encima por cierto esto es lo que se va a venir ¿vale? es un concept art un work in progress de lo que va a entrar en nuestra granja supongo que estas acciones pues podremos mejorarlas ¿no? igual tenemos una de ellas o se pueden comprar son NFTs algo así veremos a ver qué pasa con las estaciones tengo ganas ya de verlas de cómo aparecen en nuestra granja luego aquí tenemos la señal que he indicado del andén nueve y cuatro tercios en vez de nueve y tres cuartos aquí tenemos cómo se esperaban aquí un pequeño una pequeña un pequeño sneak peek ¿no? de cómo esperabas por cierto la animación de sentarse creo que no está disponible ¿vale? la animación de sentarse lo he probado y no está ¿vale? entonces tenemos un apartado para sentarnos creo que hay una pequeña gamaca o algo así en nuestra granja que nos han puesto ellos pero no está supongo que la estación empezará siendo así ¿no? la estación será así como veis esto es el principio de nuestra granja durante nueve y cuatro tercios y luego podremos ampliarla con diferentes ítems ¿no? supongo que a través de WANA o de Wai podremos evolucionar nuestra estación y que sea de este estilo ¿no? una estación mucho más moderna mucho más estrambótica o espectacular ¿no? mucho más bonita digamos estas serían las estaciones que tendríamos supongo para elegir ojo todo esto me lo estoy inventando y puede ser que sea verdad o puede que no sea verdad y que sea de otra manera esas cositas ¿no? aparte han metido muchos parches esta vez han corregido bastantes bugs la verdad es que ahora en móvil a mí personalmente he visto algún comentario que no pero a mí me va en móvil súper 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 fluido y tengo un Xiaomi 8 un Xiaomi 8 o sea un móvil que tiene ya tres añitos ya tiene bastante tiempo y me va ultra fluido el único pequeño problema que le sigo viendo a Wanaka Farm es que consume batería pero como si no hubiera un mañana ¿vale? quiere decir que si sales de casa si no tienes una batería portátil y abres Wanaka Farm olvídate de jugar a cualquier otra cosa o de abrir cualquier otra aplicación porque a mí como mínimo me consume es que rápidamente abro Wanaka Farm y me sale la pestañita de cuidado tu móvil está consumiendo mucha energía ¿quieres optimizar el sistema o algo? no sé muy bestia por cierto ¿pueden venirse personalización de nuestro personaje? ¿puede venirse outfit? quizás y las skins estas que están pues pasar un poco más desapercibidas y pasar a tener unas skins o unos acabados para cada personaje propio con su propio pelo quizás un calvo con su chaquetita sus pantalones sus bambas para crear más ambiente de metaverso ¿puede venirse? ¿quién sabe? ¿no? who knows? ponen por ahí bueno aquí tenemos más información también sobre la estación esta que veamos aquí ¡ojo! ¡no, no, no, no! es de otro planeta espera que me voy me aparto porque creo que así mira es de otro planeta ¿qué es esto? Wanaka to the moon pone por aquí en el chat Wanaka to the moon pone por aquí me encanta pero esto es conversación entre los propios granjeros tú imagínate que te conectas a Wanaka Farm tienes alguna duda y directamente desde el propio juego hablas gastando guay ojo gastando guay quiere decir no habrá muchos spammers la gente que hable será con algún interés ¿vale? en Wanaka Farm habrá que ver luego quizás para hablar por el mundo tengas que pagar guay pero para hablar en una sala privada por ejemplo quiero ayuda de no sé qué pues igual si le haces un wispeo o un chat privado ahí no tienes que pagar pero para entrar y para hablar en el chat grupal el global tendrás que pagar y quemar un poquito de guay está muy bien me gusta es una manera más de meter mecanismos de quema de guay sanos no quema de guay por ejemplo el de las mascotas que me parece bastante abusivo esto de que quemes muchísimo muchísimo guay si fallas en porcentaje aleatorio eso me parece esto pero esta manera de quemar guay me parece buena porque yo puedo mandar un mensaje por ejemplo aquí de subo vídeo de Wanaka Farm y la gente se empieza a desuscribir del canal y a cancelarme no me es broma venga vamos allá vamos a comentar más cosillas la Wanaka Station que es lo que han metido hoy vale cuidado y se viene tenemos animación de siguiente mascota yo y muchos de vosotros creándonos un talpa vale creándonos un talpa todo este tiempo y ahora va a resultar que esta mascota la verdad es que me gusta igual un poquito más que el talpa me gusta un poquito más que el talpa mira aquí con el pececillo así el anzuelo ya sabes que cuando ponen esto work in progress es que les queda muy muy poquito creo recordar que habían unas 6 mascotas por implementar 6 mascotas que ya estaban lanzadas creo que había el sistema o lo miraron a través del deployer de Wanaka Farm y había unas 6 mascotas por ahí para entrar de momento tenemos 2 esta sería la tercera pero cuando ponen esta animación ya sabéis lo hicieron con talpa y con Rolly cuando ponen esta animación la semana que viene o la otra se viene esta mascota lo más seguro es que ya nos podamos comprar o fabricar o empezar a crear esta mascota me gusta mucho supongo que será mascota también para regar será una mascota también para para tener la granja regando no creo que empiecen ya las mascotas de combate que por cierto a ver si nos dicen algo porque es para mí la cosa más importante ahora mismo de Wanaka Farm las mascotas de combate quiero verlas ya quiero saber que es esto del combate entre mascotas y nada más de ellos os dejo por aquí el vídeo espero que os haya gustado toda la información que tengo de Wanaka Farm os he comentado un poquito mi estado actual y lo que se va a venir pronto de Wanaka Farm espero que os haya gustado como siempre muchas gracias de nuevo tenía ganas de comentaros y de hablar un poquito de Wanaka Farm con vosotros ya que yo lo sigo jugando personalmente y mucha gente me lo pregunta ¿ya te has olvidado de Wanaka Farm? no sigo aquí con Wanaka Farm dándole caña y es más sigo pensando que Wanaka Farm es un tren que se lo pasa una vez en la vida y estamos aquí pero nos lo vamos a pasar muy bien con Wanaka Farm espero que os haya gustado el vídeo bellos y nos vemos hasta luego bellos chao